Una de las cosas más sorprendentes de la violencia en México es la facilidad con la que vuelve a tomar fuerza y auge. A pesar del centenar de casos de los cuales te he hablado en este canal y con la que algunos servidores públicos juran que nada de esto está ocurriendo en México, el horror y más primitivo salvajismo se hace notar en videos horripilantes compartidos a través de diversas redes sociales como evidencia de la más cruda realidad. Como ejemplo tenemos este siguiente caso que por su parecido se agrega a otros ejemplos como el del Ghost Rider o Funky Town War. Si deseas conocer otros casos parecidos no olvides suscribirte a este canal. Ahora sí, bienvenido una vez más a Arles Gore. por su parecido, que no se han visto nada. Que no se han visto. Cuidado, que no se han visto nada. No, no y de los pies, de los pies que tu es un braude bien verga si quieres ir derecho a la pista, a la cabeza, a ver. Que te vea ahí del puto y la diga, mira Moreno, lo que se El siguiente caso comenzó a popularizarse en redes sociales el pasado mes de junio de este año 2023, y nos ubica presuntamente en alguna localidad de Zacatecas, una ciudad del Estado de México, lugar que últimamente ha sido disputado ferozmente por grupos delictivos como los cárteles de Jalisco, Sinaloa y Golfo, pero en este caso es el cártel del noreste los productores de tan horrible video. En un páramo desconocido podemos ver a varios hombres equipados fuertemente con equipo táctico y armas de alto calibre en medio de la noche. Enfrente de ellos y arrodillado se encuentra un hombre con los ojos vendados y una camisa blanca en la cual tiene escrita La Línea, en referencia al grupo armado del cártel de Juárez. A su vez, se encuentra una cartulina naranja con amenazas a diversos cárteles y explicando que el infierno que pasaría a la víctima sería por ser un infiltrado en el grupo. El video dura aproximadamente 6 minutos con 13 segundos, en los cuales uno de los sicarios amenaza a otros grupos rivales con especial énfasis a la línea de Juárez, diciendo que manden más de estos pendejos para que vean lo que les sucede. Terminando sus amenazas, patean a la víctima cayendo este boca abajo, apareciendo su verdugo con un enorme cuchillo afilado y con una pericia increíble, comienza el infierno para el sujeto, una que tomará 3 minutos y 40 segundos hasta su final, ya que el verdugo comienza a quitarle toda la piel, no solo del rostro, sino del cráneo completamente. Como si se tratara de una máscara de luchador, comienza desde la nuca hasta terminar en la barbilla. Increíblemente, la víctima no emite ningún sonido de dolor o agonía, tal vez con la falsa promesa de que su muerte sería rápida. Aunque sí dice algo que parece bastante irreal. Al momento de que le dan la vuelta boca arriba, otro sicario comienza a pisarlo en el estómago y pecho, por lo cual el sujeto dice, ya no me pises pa, como si ese acto fuera el mayor de sus molestias a comparación de que le quitaran el rostro. Ya terminada la tortura de arrancarle la cara, el verdugo procede a cortarle el cuello y arrancar la tráquea con sus propias manos, para después abrir verticalmente el torso y extraer el corazón, el cual muestra a la cámara en primer plano que aún se encontraba latiendo, de esta forma terminando el horripilante video. Esto va pa las Jaliscas, cartel del Golfo, cartel de Sinaloa, especialmente pa la línea de Ciudad Juárez. Siguen mandando más pendejos como este y así van a quedar. Zacatecas, es territorio del cartel del noreste. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video